Continúa la disputa entre comerciantes y los diputados por la venta de cigarrillos. La Cámara de Industria solicitó a los jefes de fracción aprobar la modificación a la ley antitabaco para que se permita la venta de cajetillas de 10 cigarrillos. Actualmente solo se vende la caja con 20 o más, pero los industriales aducen que el sector se ve afectado y que incrementó el contrabando de cigarrillos sueltos en un 12% anual desde el 2012. No es aceptable que en nuestro país, particularmente, en los diferentes puntos de venta, se lleve adelante lo que podemos denominar el contrabando hormiga. Y se venda legítimamente productos que se producen en el país y en la región centroamericana. Los empresarios que cumplen con toda la normativa vigente tienen que competir con contrabandistas. Eso es por el lado de los empresarios, ¿verdad? Por el lado de los consumidores. Los consumidores están recibiendo productos de quinta categoría. Sabe Dios con qué. El otro día en un análisis encontraron boñiga en los cigarrillos de contrabando. Pero en el IAFA, entre rector de la farmacodependencia, contradicen dichas posiciones. Aseguran que es falso que un fumador, al comprar 20 cigarros, incentive su consumo. Más bien todo lo contrario. O va a comprar una cajetilla de 10, pero eso no es suficiente, y después va a comprar otra de 10 y cuando se da cuenta va a estar fumando lo mismo o tal vez más. Entonces no es una estrategia, no hay nada que compruebe que con cajetillas de 10 la gente deja de fumar. Más bien lo contrario. Por eso nos fuimos a la calle. Noel fuma desde hace 15 años y asegura que tener obligatoriamente que comprar una cajetilla de 20 es como darle un chocolate grande a quien no quiere comer. Sí, pero no funciona. En realidad lo que funciona ahí es como dejarlo una vez y ya se separa el consumo y ya es la única manera. Porque si vos seguís consumiendo y consumiendo y uno y otro y cuando te das cuenta estás fumando, estás los mismos 10 que te fumabas en un día. Pero usted sí está de acuerdo que se bajen a 10, por ejemplo. Sí, claro, sí, claro. Menos plata y todo. Y Miguel admite comprar los sueltos. Y siempre me compro cigarritos de vez en cuando ya. Para mí sería mejor que llegue... ¿Yo los compro sueltos? Sí, yo los compro sueltos. Y sería mejor que, si lo van a hacer por ley, que lo pongan así de 10 de nuevo. Sería mejor, digo yo. Actualmente se estima que 21 mil millones de colones al año se evaden por el contrabando de cigarros.